Vamos a jugar Free Fire Y a jugar en Clasica Bueno, como nos llamo en modo Clasica Bueno, entonces en Clasicatoria Ya que esta en los videos Como campano de ropa Ya no vamos a dar una cosa Vamos a dar una cosa Mientras tanto Vamos a hacerle Por favor Si me la gano Los amo Si no Si me la gano Mi amiga Mariosa Me pone a hacer un reto Pero ese video del reto Lo subo después Ok Ay Bueno, vamos a ver que es el reto Jejejeje No 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 Como Si O No No Toma Adiós V Hay que ser el simpatico que me quiera compartir diamantes, estoy aquí y esta es mi cuenta. Mamá, no se lo hubiera. 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 dentro de poco estaré sorteando un play 4 y un iphone 5 para el que quiera lo hará podrá ganar haciendo un truco en fifa o en bug bueno cuál es el truco ya me mataron bueno muchas gracias por el video este hasta bueno hasta luego los amos pues de todas formas si me haya perdido la cosa bye bye y 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